la plaga de piojos para esto necesitan una niña en una hoja y una bolsa ziploc aceite para bebé una cucharada de frijoles que van a representar a los piojos y para quitarle la marca de la bolsa ziploc únicamente mojen una servilleta con alcohol la pasan por toda la marca por todo lo que tiene imprimido y se quita con facilidad porque tiene que estar transparente completamente la bolsa entonces ya que está lista le ponen una cucharada de aceite para bebé adentro de la bolsa de ziploc ya que le pusieron el aceite ahora si le ponen los frijoles yo le puse una cucharada que son 35 frijoles entonces ya que están todos los frijoles adentro cierran la bolsa y van a necesitar tape para pegar la bolsa por los dos extremos a la hoja ok la niña mide cinco pulgadas y medio el cabello de abajo y de altos cinco pulgadas por si quieren hacerlo y completamente igual y la actividad entonces es esta miren ya con el aceitito y los frijoles se van moviendo poco a poco sin moverse del lugar donde los pongan entonces los niños van a decirles ustedes que ellos imaginen que estos son los piojitos y que tienen que ponérselo en todo el cabello de la niña escogí una niña porque pues las niñas tienen el cabello largo pero pueden escoger igual un niño con mucho cabello porque entre más cabello pues más frijoles pueden poner entonces espero que esta actividad les guste que la pueden hacer con los niños ya que les explicaron toda la lección pueden hacer esta actividad con ellos y en la parte de arriba escriban la plaga de piojos número 3 la plaga de piojos espero que les guste esta idea bueno para la plaga número 4 y yo lo que hice fue que en la parte de en medio de una hoja le puse un número 4 no muy grande más o menos un poquito más arriba de la mitad de la hoja y alrededor le puse varios insectos le puse una hormiga le puse cucarachas abeja y ojos mariquitas le puse grillo le puse escarabajos pulgas arañas y también moscas entonces lo que los niños van a hacer es que van a buscar las moscas yo solamente puse 7 pero pueden ustedes añadirle más si encuentran si usted no pueden imprimir esto traten de entonces ir a una tienda donde puedan encontrar calcomanías que traigan insectos y las pegan y lo que tienen que hacer los niños es circular las moscas ya que ustedes les dieron la lección la enseñanza de todo entonces ya esta sería la actividad para ellos las pueden poner en blanco y negro para que ellos las pinten o hacerlo así como yo ya coloreadas ya con color y solamente que yo la circule también pueden pintar el número 4 para pues tener algo extra que hacer espero que les guste esta estas dos ideas y las puedan implementar hasta el próximo vídeo